Música Buenas noches, como les va, bienvenidos a esta agenda cultural semanal que ofrecemos aquí en Televisora Regional Unimar, mi nombre es Natalia Jauregui Berri y vamos a compartir media hora con todas, toda la información en materia de espectáculos y cultura que tenemos aquí en nuestra ciudad. Vamos a comenzar en este primer bloque con una, tenemos un artista increíble de nuestra ciudad que está trabajando en Rosario, hace muchos años que está viviendo en esa ciudad y viene aquí a Marcos Juárez a presentar su espectáculo que se llama China Loopset, si es percusionista, muchos ya la deben conocer seguramente, así que entonces presentamos la primera nota con Virginia Virgolini. Yo soy percusionista desde siempre, me dediqué claramente a eso, a ser músico sesionista, a participar de otros proyectos como percusionista, sin embargo hace un tiempito ya que vengo trabajando en un proyecto solista que ha hecho que tenga que volver a agarrar la guitarra, volver al canto, empezar a indagar nuevos formatos tecnológicos, programaciones de la computadora, lúperas. Así que bueno, estoy en ese proceso de resolverme sola escénicamente, tipo mujer orquesta y ando amasando esa propuesta en vivo que requiere de tocarse mucho en vivo, entonces estoy saliendo a tocar, no he grabado disco aún, empecé a meter algunas cositas en el estudio de un amigo mío en San Lorenzo, porque vivo en Rosario, así que bueno, San Lorenzo, tengo un estudio de un amigo, empecé, está en proceso un disco, pero por el momento el punto, el foco está en tocar mucho el China Loopset, que es esta propuesta solista mía. Así que bueno, el repertorio indaga, está conformado por temas folclóricos, de folclore argentino, música popular argentina, un poco de canción de autor más pop también, elijo autores y compositores buenos argentinos, uruguayos, chilenos, música sudamericana básicamente. Así que por ahí viene la propuesta para mañana, viernes en Pizza y Sia. Bien, contanos, estuviste trabajando, estuviste en el exterior, contanos cómo fue tu experiencia y qué es lo que trajiste de allá para tu espectáculo. Uy, qué buena pregunta. Yo traje muchísimos aprendizajes, sí, estuve dos meses, estuve en España, en Alemania y en Francia. Exactamente Barcelona, Madrid, Colonia, Alemania y en París una semanita. Y un montón de aprendizaje en términos de autoproducirse, autogestionarse, manejarme sola, desde hasta qué instrumentos elegís para llevar y no llevar, quién te los prestas ya, cómo organizás los traslados de un país a otro. En ese sentido, como un gran aprendizaje, me equivoqué en un montón de cosas, obviamente. Eso es lo bueno, que aprendiste de esas equivocaciones. Totalmente, totalmente. Y traje muy buenas respuestas, muy buenas reacciones de la gente. Lo que sí me dijeron, en varios lugares que toqué, me dijeron, igual, por ejemplo, me acuerdo en Madrid, un amigo me dice, porque en Madrid está mucho la canción de autor así más onda Sabina, qué sé yo. Entonces mi propuesta les pareció como sofisticada, por ejemplo. Qué loco. Porque aparte es sofisticada, pero es sencilla a la vez, porque con poca complejidad musical puedo resolver el arreglo del tema, ¿no? Y bueno, eso me traje como de evolución, digamos, más a nivel artístico y en términos de producción, de autogestión, muchísimo aprendizaje de ese estilo. En la próxima no me voy a equivocar, no voy a andar con tantas cosas, voy a andar con muchas menos cosas. Así que bueno, por ahí viene la experiencia. Bueno, ¿lo has presentado este espectáculo en Rosario? Sí, lo toqué desde que volví, que hace un par de meses, o sea, como que el año se organizó así, ¿no? Organizar primero el viaje a Europa, me fui a Europa esos dos meses, volví, presenté por primera vez el show en Rosario en el Centro de Presiones Contemporáneas, en el SEC, que hay un videíto ahí en la web dando vueltas, y lo presenté en un lugarcito más chico que se llama El Oso Sala a la Sopa. Y ahora en octubre voy a participar del Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace en Rosario, que todavía no me dieron exactamente la fecha que voy a tocar, pero es 8, 9 y 10 de octubre. Es un evento también autogestionado, que tiene, las chicas hacen una muy buena movida y es muy interesante todas las temáticas que se abordan, y en medio hay participaciones y números artísticos de diversas disciplinas, y voy a estar en ese encuentro. Y después tengo otra fecha también en el Acerradero, con una amiga mía que vive en Alemania y que viene acá, que es de Buenos Aires, y que viene a tocar a Buenos Aires, y también vamos a compartir una fecha en el Acerradero a mediados de octubre, el 15 de octubre. Así que venimos en actividad, amasando, amasándolo en vivo, para que se aceite cada vez más y cada vez sea más perfecto. Y qué sensación sentís vos al traer tu espectáculo, tu repertorio, a tu ciudad, ¿no?, por primera vez. Estoy tranquila, o sea, estoy como re ansiosa, re ansiosa, porque aparte también vamos a hacer la grabación de escenario íntimo con Daniel de la Rosa, que eso también me tiene un poco ansiosa y nerviosa, ¿no? Estoy ansiosa y con muchas ganas, y como que estudié como más de lo común, más de lo normal, como que me dio como alguna inseguridad así extra, que hizo que hoy estudié mucho más de lo normal. Así que ahí con emoción, muy contenta, porque van a estar mis abuelas, o ponele mi abuela, hay una de mis abuelas que no va a poder ir, pero después me va a ver por la tele, entonces como que la mirada de la familia, del ser querido, como que siempre influye, aunque en general uno sabe que al ser desquerido le va a encantar todo, pero ahí como, uno siente como una presión extra, siempre me pasa, tocando percusión, en cualquier escenario que yo sé que me está viendo alguien de mi familia directo, pero igual es una emoción muy linda, cuando vas saliendo en el escenario, sabés que está ahí, tu familia es hermosa, es hermosa, es realmente hermosa. Buenísimo, bueno, la verdad, para mí es un placer, la verdad que hicimos una movida grande para que puedas estar acá, porque yo como siempre hablo, comentamos con la gente y con el público, es que la idea nuestra es enfocarnos con nuestros artistas, esto es abierto al espectáculo, a la cultura en general, pero nos gusta esto y para nosotros es un orgullo que vos, que sos de acá, que creo que hemos compartido esta escuela de arte desde pequeñas y la verdad que es muy lindo saber que probaste experiencia afuera, que estás viviendo afuera y que traes tu material, realmente para nosotros es un orgullo, así que un placer que estés acá y que lo presentes acá en Agenda Cultural. Te agradezco mucho, Nati, para mí también es un placer encontrar una Marco Juárez absolutamente renovada en actividades culturales, que crece cada vez más y que es sorprendente, sorprendente. Yo no soy de venir muy frecuentemente, vengo un par de veces al año y cada año que pasan estos últimos 4 o 5 años, encuentro espacios como este, o nuevos espacios de la música en vivo, o cada vez más gente joven tomando las riendas de la actividad cultural, autogestiva, digamos, valiéndose de redes sociales, de un montón de elementos que tenemos como nuevas generaciones para abrir espacios emocionales, artísticos, nuevos, que hacen que seamos cada vez mejores, humanos, ¿no? Así que bueno, yo estoy muy contenta también. Bueno, me alegro mucho, felicitaciones entonces por toda tu trayectoria y tu trabajo, que la venís remando de hace mucho tiempo y bueno, acá están los frutos. Muchas gracias, muchas gracias y la seguimos remando, claramente. Nos quedan muchos años todavía. Bueno, Vicky, un placer entonces en Pixi y Compañía esta noche a partir de las 21 a 30 horas, el derecho de espectáculo de 60 pesos y Rigoya en 1032 y van a poder disfrutar de esta gran marcojuarense haciendo este gran repertorio. Muchos éxitos y bueno, ojalá que cuando vuelvas a la ciudad te esperamos por supuesto acá en Agenda Cultural. Sí, ahora con toda la movida que hay en Marcos Juárez voy a venir seguido porque es impresionante, estoy fascinada. Gracias, gracias. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con más Agenda Cultural. Agenda Cultural. Agenda Cultural. Credifin, primero de mayo, 667. Bracería Boes, Avellaneda y 25 de mayo. Ya Hogar, primero de mayo, 889. Doctor Hugo Flores, médico cirujano, Loinas Salud, Beiro y primero de mayo. Lecons, centro de distribución Marcos Juárez. Municipalidad de Marcos Juárez. Se viene el Día del Niño y la Municipalidad de Marcos Juárez nos invita a festejarlo con una feria multiexpresiva. Juegos, bailes, espectáculos, regalos y mucha diversión. Nos vemos el domingo 21 a las 2 de la tarde en el Amfiteatro Municipal y Plaza General Paz. Participan todas las áreas de la Moni. Festejemos juntos nuestro día. Organiza Municipalidad de Marcos Juárez. Estamos cambiando. Comenzamos este segundo bloque de Agenda Cultural y vamos a ir presentándole todos los eventos que van a estar sucediendo aquí en la ciudad de Marcos Juárez desde esta noche hasta la semana que viene. Incluso tenemos eventos también a mitad de semana, así que a prestar atención. Ponemos en pantalla las placas de los eventos. Tenemos para esta noche, como lo comentábamos con Victoria, Victoria Virgolini, presenta China Loop Set en Pixa y Compañía Yrigoyen 1032 a las 22 horas y el costo de la entrada es de 60 pesos. Y ella va a contar con la compañía, la van a acompañar esta noche Marcos Montechiari y María José Pallero. Esto es esta noche en Pixa y Compañía. También tenemos la presencia de Franco Viola, que es un cantante de Dar la Nota. Franco Viola va a estar presentándose en el Viejo Bar, va a cantar melódicos, pop, rock latino. Franco Viola entonces en el Viejo Bar, el derecho de espectáculo es de 30 pesos. Para mañana sábado 20 tenemos Noche de Farolito, con la pasión de siempre, Noche de Milonga en el Viejo Bar. Entonces sábado 20 en el Viejo Bar, Noche de Farolito, la tradicional milonga de los miércoles. Se va a trasladar entonces día sábado. También tenemos para este sábado la Gran Peña en el Yarabí desde las 21 horas. Como lo comentamos la semana pasada con Alejandra Egui y con Alejandro Salione. Van a estar presentándose entonces en Centro Arte Nativo Yarabí desde las 21 horas. Va a estar cantando Hugo Pinocho Peralta, Alejandro Salione, la Academia de Danza Yarabí y Grupo La Tregua, entre otros. Entonces esto es Mañana Gran Peña del Yarabí. Y también tenemos la banda del Negro Videla va a estar presentándose en Morena Bailable. Un espectáculo realmente interesante y por supuesto con todo el ritmo del cuarteto en Negro Videla. Para el domingo 21 tenemos el Flaco Pailos, es Harry Torpe, el desilusionista en Sociedad Italiana. Entonces un espectáculo para morirse de risa el Flaco Pailos en Harry Torpe. Esto es en Sociedad Italiana y tenemos también para el miércoles 24, Playground Show en Vivo, Juanchi y Juli, también en Sociedad Italiana. Un espectáculo que los chicos lo van a disfrutar realmente muchísimo. Es una linda oportunidad para hacer un buen regalo de ir al niño, entonces a llevarlos a la Sociedad Italiana. Esto es lo que tenemos en materia de espectáculos. Vamos a presentar entonces la segunda entrevista del día de hoy. Vamos a presentar a Rodrigo Martín, que es el presidente de la Sociedad Italiana. Nos va a comentar una propuesta muy interesante que va a ocurrir el próximo fin de semana aquí en nuestra ciudad. Y nos van a adelantar un poquito cómo van a trabajar durante el resto del año. La verdad que es una muy buena oportunidad de tenerte aquí en nuestro programa. Este programa se viene un fin de semana movido para la ciudad desde la Sociedad Italiana. Contanos, Rodrigo, de qué se trata. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y sí, la idea es contar un poco lo que va a ser la agenda cultural del mes de agosto en la Sociedad Italiana, que ya arranca este mismo fin de semana. El domingo se presenta el Flaco Pailos. A mitad de semana está el espectáculo para chicos Playground Disney. Y para el próximo fin de semana, lo que va a ser el 27 y 28, contamos con dos propuestas que tienen su origen en la Sociedad Italiana. El sábado 27 se va a hacer lo que se llama Cine con Vecinos. Es una jornada que viene, un programa que viene desde el INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, donde la propuesta es abierta a todo el público y por eso también la invitación a quien quiera participar, puede anotarse en la Sociedad Italiana sin ningún tipo de costo, entrada totalmente libre y gratuita. Al que tenga interés de ver cómo se hace una película, cómo se forma, y también ser parte de ella, está invitado a participar. La temática es esa, a partir de las 10 de la mañana, con esta gente del INCA que viene de Buenos Aires, se tiran distintas ideas, se escribe un guión, lo hacen la misma gente que está participando del evento, después se hace un pequeño refrigerio, que también no tiene ningún tipo de costo, lo absorbe toda la Sociedad Italiana, y a partir de la una se empieza con la filmación hasta las 4 de la tarde. Los mismos que actúan son los mismos que participan del evento, o sea que es cuestión de animarse, no hay que saber ni describir guión, ni ser actor, es para que Marco Juárez tenga su propia película hecha por su propia gente, por los vecinos mismos. Y lo lindo es a la noche también que se estrena la película, se pasa en el mismo cine, y la entrada también es libre y gratuita, y no es condición haber participado. Cualquier ciudadano de Marco Juárez que quiera ir y ver la película filmada por sus propios vecinos, a las 10 de la noche puede entrar a la sala, se acomoda en una silla y disfruta del espectáculo. O sea que es un trabajo realmente arduo, porque se va a filmar a la tarde y se va a proyectar a la noche, o sea que la edición va a ser ese mismo día. La edición se hace entre las 4 de la tarde, 5 que puede terminar la filmación, se retiran los técnicos del INCA, ahí la gente ya deja participar, ellos hacen el trabajo de edición, y a las 10 de la noche se pasa la película en el cine. Eso sería lindo, poder ver la sala Jenny con la gente disfrutando de la película que filmaron sus mismos vecinos. En esto también quiero agradecer a los auspiciantes, entre los cuales está Televisora Regional Unimar, que nos ha dado una mano, la Mutual Solidaria que tenemos en la sociedad italiana, y Ulises Benedetti que también va a estar colaborando con lo que es el refrigerio del mediodía, con la bebida. Y el domingo, el domingo tenemos la presentación de Alicia, que es una obra hecha por los mismos chicos del coro infantil de la sociedad italiana, que vienen trabajando hace tiempo, haciendo un esfuerzo muy grande para poner la obra, para poder hacer la presentación. Las profes, Alicia Anieri, Luciana Botero, Catalina Cezanelli, han trabajado muchísimo. Y en esto, bueno, la invitación también a todo Marco Juárez para que participe, y bueno, y pueda premiar a los chicos con lo que más le gusta a un artista, que es el aplauso. Exactamente. Lo de Alicia, es en la sociedad italiana, decinos el horario del día, y el costo de la entrada. El horario creo que es a las 18, no quiero equivocarme. Bueno, de todas maneras, después lo vamos a corroborar más cerca de la fecha. Igualmente sale también la publicidad por la televisión. El domingo, la entrada cuesta 130 pesos, se puede adquirir ahí mismo en la secretaría, es una entrada accesible, no persigue más que cubrir los costos de sonido, edición, algún traje que tuvieron que hacer los chicos. Y también decirlo, que la ganancia que queda, se invierte en instrumental, para que los chicos del coro, también puedan seguir yendo, y bueno, y teniendo un instrumento, un micrófono, un parlante en condiciones, una silla, un banco, lo que les pueda hacer falta. Y después para septiembre, otra propuesta que está trabajando la Sociedad Italiana, juntamente con el Conservatorio, de lo que ya vamos a dar mayores detalles, pero la idea es esa, para el 24 de septiembre, hacer una presentación en la Sociedad Italiana, con un repertorio elaborado por el Conservatorio, donde la idea es hacer una presentación de música italiana, con motivo de conmemorarse este año, los 70 años de la conformación de la República Italiana. Bien. Entonces, bueno, estamos trabajando y ya vendremos con más tiempo a dar mayor información, pero para que la gente sepa, bueno, tenemos una agenda bastante cargada. Perfecto, y bueno, y para eso estamos nosotros también, para ayudarlos a difundirla, y para eso creamos este espacio, ¿no? Agenda Cultural, es justamente para dar lugar a los artistas, y a todo lo que suceda en nuestra ciudad. También, bueno, ya vienen con un año bastante cargado, en octubre también se vienen eventos, obras de teatro, o sea, de acá hasta fin de año, realmente van a trabajar muchísimo. Sí, eso es, es una de las metas que nos propusimos desde hace tiempo ya. Desde que la sociedad italiana está funcionando como única sala de cine y teatro, entendimos que lo mejor era colocarla en el centro de la escena, y dotarla de la mayor vida social y cultural posible. En esto hay que agradecer el apoyo y la confianza que ponen en nosotros, a nosotros los distintos productores, a nosotros los distintos productores, los locales, los de afuera, que se vuelva a confiar en la sociedad italiana para hacer la semana de los cafés, o décadas, o cualquier otra idea que surja los artistas de Marco Juárez. A nosotros es algo que nos reconforta y nos llena de orgullo, y es para lo que trabajamos, hemos tenido la suerte de poder pintar la sala para que esté en condición, este año se ha hecho un trabajo fuerte de pintura, contamos con la colaboración de quienes entienden que la sociedad italiana y la sala de cine y teatro cumple una función social y cultural muy grande, importante, dentro de Marco Juárez. Hemos tenido que hacer arreglo en los conductos y no hemos tenido temor a recurrir a un préstamo porque sabemos que la gente responde yendo a la sala, y es un poco en lo que gira la visión de quienes estamos en la comisión directiva, llenar a la sala de vida. Exactamente. Y una pregunta que por ahí muchos hacen, que está bueno en una ciudad como Marco Juárez, el tema cine, el tema películas, ¿cómo se va a ir manejando? ¿Van a traer películas a la ciudad? ¿En ese punto se está trabajando? Estamos trabajando, justamente, en principio, a ver, volviendo un poco atrás, las películas en formato de celulo y de lo que era el rollo han dejado de venir, y ese es el proyector que nosotros teníamos. Cuando ocurrió eso, hace cosas ya de dos años, que nos dijeron, no vienen más películas en rollo, todo digital, contar con un equipo de reproducción digital salía muy caro, era mucho el gasto que había que hacerse. Iniciamos la idea esta de conformar el espacio Inca, se ha preparado carpetas, se ha presentado todo, y estamos en búsqueda de continuar con esa idea, y estamos trabajando para eso. Justamente esto que hacemos de cine con vecinos, que viene del Inca, es a los fines de todavía mantenernos en contacto, y para que la gente del Inca que venga vea que hay una sala, en condiciones, que la gente responde, que va al cine, por eso les pedimos que vayan a ver la película, que vean la sala llena, que vean una sociedad de Marco Juárez volcada a la cultura, a la participación social, apoyando los distintos eventos que se hagan, todo eso sin duda que ayuda a que el día de mañana podamos contar con ese espacio. Seguimos trabajando en eso, pero lleva su tiempo, son los tiempos propios de la política, y bueno, estos trámites tienen ese tiempo. Bueno, pero lo lindo también es que la sociedad sigue trabajando, no es que por el hecho de que no esté funcionando el cine, estamos colmados de muchos espectáculos, realmente, que nos podemos comparar tranquilamente con las grandes ciudades, porque tenemos espectáculos increíbles, el año pasado también han venido artistas internacionales, y la gente responde a eso, eso es lo interesante. Así que bueno, siguen trabajando, tenemos muchos espectáculos a lo largo del año, y bueno, por supuesto, cuenten con nosotros para cualquier difusión que tenga que ver con la cultura. Bueno, en nombre de la sociedad italiana, muchas gracias por la invitación, y estaremos en alguna otra oportunidad. Por supuesto, después de todas maneras, vamos a estar con más detalles, cuando surja esto lo que se viene en septiembre, también en octubre, vamos a estar ahí, por supuesto, para difundir. Así que Rodrigo, muchas gracias, y bueno, que tengan muy buen año. Muchas gracias a vos y a Televisora Regional Unimar, que también siempre nos está apoyando. Bueno, gracias. Hacemos entonces la última pausa y ya regresamos con más Agenda Cultural. Auspician este programa El Viejo Bar, San Martín y Alem, Pinturería Brioni, 9 de julio, 227, Pizza y Compañía, Hipólito Yrigoyen, 1036, Fato y en Casa, Perú, 115, La Suiza, Belgrano, 878, Credit Fink, 1 de mayo, 667, Bracería Boes, Avellaneda y 25 de mayo, Ya Hogar, 1 de mayo, 889, Doctor Hugo Flores, médico cirujano, Loinas Salud, Beiro y 1 de mayo, Lecons, Centro de Distribución Marcos Juárez, Municipalidad de Marcos Juárez. Se viene el Día del Niño y la Municipalidad de Marcos Juárez nos invita a festejarlo con una feria multiexpresiva. Juegos, bailes, espectáculos, regalos y mucha diversión. Nos vemos el domingo 21 a las 2 de la tarde en el Amfiteatro Municipal y Plaza General Paz. Participan todas las áreas de la Moni. Festejemos juntos nuestro día. Organiza Municipalidad de Marcos Juárez. Estamos cambiando. Comenzamos este tercer y último bloque entonces de Agenda Cultural. Vamos a compartir lo que es la agenda de lo que se viene. Ya nos queda un solo fin de semana del mes de agosto. No tenemos placa para esto, sí la semana que viene, pero se los voy a comentar para que ya tengan el dato agendado. Sábado 27 y domingo 28 de agosto va a estar presentándose en Calambur Daniel de la Rosa, y en la compañía de Marcos Montechiari y Purrete Malano. Van a estar tocando y haciendo un show en vivo increíble como nos tienen acostumbrados estos grosos de la música como son entonces Purrete, Marcos y Daniel. Van a estar en Calambur. La entrada es de 50 pesos que es una linda oportunidad para disfrutar de buena música hecha por supuesto por nuestros artistas de Marcos Juárez. Entonces agéndense sábado 27 y domingo 28 de agosto en Calambur, Belgrano 1066 y la entrada es tan solo de 50 pesos. Así que dicho esto, hemos completado lo que es la agenda mensual del mes de agosto. Hacemos ya, nos vamos, se ha terminado lo que es esta agenda cultural. Interesantes entrevistas hemos tenido en el día de hoy para que tengan en cuenta. Nos reencontramos la próxima semana, si Dios quiere, Natalia Jauregui, es mi nombre, le agradezco por supuesto a todo mi equipo por trabajar de la mejor manera para que Agenda salga cada semana. Le agradezco por supuesto a Hugo Yañez por el hermoso peinado que me hizo en el día de hoy y por supuesto también le agradezco a 47 Street por la vestimenta y el look muy lindo y los accesorios también a la gente de 47 Street ubicado en Alem 222. Nos reencontramos, que tengan un excelente fin de semana y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.